Yo sabía que ya, cuando hay que decir basta, y aunque soy un seductor, yo no creo en el amor, yo lo hago por la pasta. Yo soy un gigolo, maduro y porque no, aún bastante atractivo, pero en el fondo sé, que ya no seguiré, mucho más tiempo en activo. Tras años de ahorrar, pido al banco a informar, pues soy un buen cliente, y me dijo el director que la mejor inversión eran las preferentes. Ah, no tengo nada, los ahorros de una vida me han volado por la patilla. Ah, soy un panoli, un panoli, un panoli, ya lo decía mi mamá, y es que no hay gigolo más tonto que yo. No hay gigolo más tonto que yo. Ah, no tengo nada, los ahorros de una vida me han volado por la patilla. Ah, soy un panoli, un panoli, un panoli, y no sé qué más sueños de mí. ¡El gigolo! ¡El gigolo! ¡El gigolo, el gigolo! ¡El gigolo!